muy buenas tardes amigos les saluda su amigo logan y bienvenidos a otro capítulo más de god of war 3 en español para la playstation 3 esta sería la parte 6 si no mal me equivoco y nos habíamos quedado aquí comencemos tiempo para nosotros tenemos que hablar percibo cierta hostilidad Kratos oh que recuerdos entrañables en verdad veamos cuantos pecados has cometido contra mi ah si mataste a mi sobrina atenea y que mas que mas ah y mataste a mi hermano poseidon y no he olvidado que fuiste tu quien se encarnizó con mi hermosa reina te de sufrir como yo he sufrido tu alma es mía este con que se crees mortal kombat tu alma es mía jajaja shansung tranquilo p shansung tu alma es mía ala mierda no me mando a volar ven para acá payasaso super pelea contra Hades el dios del inframundo super pelea contra Hades el dios del inframundo su macho cuanta vida me ha quitado no 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 Ay, ahora sí, la pelea contra este peces Ven para acá, ven para acá Ah, sumach un piso, tong Ok Uff Vamos, Beyoncé, no, ayúdame Estoy harto de ti, mortal Y yo también estoy harto de ti No me mates Ah, sumach un piso Ah, me agarró por arriba, catorrante Esto va a estar difícil, ya había mil maneras de morir contra Ades Hasta cheparle el patrón me causa el orden Todo tiene su maña El modo titán como los hombres, no es nada normal como los mariquitas Aunque voy a morir varias veces, ya había Está bien difícil Ok, esquivar y golpear, esquivar y golpear Ahí está No hay que regalarse con este pecesazo Muy bien Esquivar y golpear Muy bien Esquivar y golpear Eso Ven para acá, payasazo Ey, bien Ok, sigamos Ah, sumach yo me caio Eh, salta Ay, no salte Payasazo Bien Toma mía, Orcoles Alala Arranco un pedazo de carne Qué asco Oye, qué? Oh, oh, qué es esto? Oh, mucho Qué miedo No, Hades No 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 Es mi alma Mi, Orcoles Ese es para Shang Tsung Oye, ahora ataca más seguido Dos Ok Uno Uno Dos Y ahí Fum Qué odioso eres De verdad Ay, me mató la onda Esa del impacto Desde que le arranqué la piel Pecaosa Ah, sudece el inicio Ah, no También, también Desde que le arranqué la piel No 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 sale De ahí De ahí Yo otra vez Con su cuerpo Entero Ah, máquinas Ok Ok, saltamos acá, payasazo Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Oh, mire Muy bien Suéltame, payasazo Eso, macho No, me va a caer el tubo, golpes esos Máquinas Qué sucede, rey, este cabrazo, eh No, él quiere que lo ponga en fácil Fácil para mariquitas Fácil para mariquitas Muy bien, muy bien, muy bien César Chésar Máquinas ¡Toma payasazo! ¡Sawah! ¡Me mataba en una! ¡Salta! ¡Bien! ¡Bien! ¿Tengo para repartención mis armas? ¡A las 7000! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Caracha! ¿Qué es eso? ¡A la mierda! Le me agarró frío Ok, las podía esquivar, yo pensé que las podía atacar esas huevaditas ¡A la mierda! 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 ¡Ay! ¡Me va a matar! ¡Salgan de acá calabriticos! ¡A la mierda! 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 ¡Qué odioso! ¡Suscríbete! Toma mierda ¡Qué odioso de verdad! ¡Suscríbete! 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 Miércoles está difícil Ok No te preocupes No te preocupes Atácame, atácame Muy bien Otra vez Vamos Bellocino, ayúdame. Nueva estrategia. Bellocino, OP. Vamos para allá Lanza con tu cadena, P mariconas Ahí está Muy bien, muy bien, concentración y equilibrio Vamos, vamos, vamos Bien Bien Ufff Ok Bien para acá, payasazo Está que que feo sea raya Ay, no, los son de calabritas Calabritas Ah Uff Uff Uno, dos Cuanto me quitan No te dejes, no te dejes, Kratos, no te dejes Tres Tres ¡Suscríbete al canal! ¡Garralo! ¡Garralo! ¡Ven para acá eres mío! ¡Garralo! 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 ¿qué pasó? se transformó hola qué trancas aún ostras, ¿ves? pelea como hombre pues mariquita ok compadre, ven para acá, vamos a rellenarlo, vamos a rellenarlo ay me opuso a mi poder de la esparta bien agárralo agárralo arrancale bien mala sangre, ha ganado un trofeo mala sangre uy por ahora es mi plan ven para acá, payasasos ay no, aguanta, aguanta Kratos como lo macho, como lo macho, vamos ah desde miércoles no te dejes, no te dejes vamos, vamos, vamos ay yo ahorita me voy a deleitar cuando te vea sufrir payasoso metele, metele, metele bien después de todo lo que he sufrido y de modo titán pecado sea para que vean ok compadre, ahora me toca a mi oh m**** oh m**** jua ahí está bien me robé sus cestas de él garras de Hades que mariquita Hades usa garras yuh hagan un trofeo con gancho ok tengo este de acá, este de acá oh oh lo miércoles ok ahhh oh su macho que feo, oh que feo su cara parece la de Jason de viernes 13 igualito que feo de verdad uy ala me mató de uno nomas por favor desde ahí desde ahí, ahora sale todo desde el inicio sería el colmo ya después de todo lo que he sufrido ahí está ya me siento mejor ya es un macho, ese ataque quita bastante ok ok ok, vamos ok ok, vamos ah su macho, uno ataque más y me mata ya sabía ya va a estar bien difícil muy bien a ti te espero payasazo que y tu crees que me voy a quedar quieto huevo vamos no vamos 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 Muy bien Ay no era para meterme a eso Lo malo que el golpea al azar puede ser izquierdo derecho Esta vez fue derecho Típico de los típicos Hay que hacer esta ya para descansar Si Luca como llora por su comida Muy bien muy bien Ahí esta Muy bien ahora si Bien Bien Ok ok concentración y equilibrio Yo tengo que le echar polla la maña Vamos Bien acá creo que te vas a morir Si ya casi muerete payasazo Ok eres mío Hades Ahora si voy a hacer la de Shang Tsung Tu alma es mía Que asco se murió Todas las almas que estaban prisioneras ahora hasta que se han liberado No que demanda No 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 Ni Ni Debe Ahora te llevamos a ti mierda A su madre se vengar Puna por el río Estigia sin peligro Bueno espero que se hayan divertido, que hayan gozado, no se olviden dejar su like y su comentario Y hemos vencido al payasazo de Hades Vamos a grabar aquí, gracias por todo su apoyo, se despide fue su amigo Logan, hasta luego